Amigos de FullDeporte.pe, bienvenidos a una nueva jornada informativa, bienvenidos a una nueva semana de labores en FullDeporte a través de Depor. Estamos en nuestra plataforma de Facebook, tanto en FullDeporte.pe como en Depor, también en YouTube, igualmente en nuestras redes sociales. El día de hoy ha vuelto el fútbol de la Liga 1, Universitario de Deportes alcanzó a superar por 3 a 2, 2, sufriendo sobre el final a la Alianza Universidad de Huánuco, con ello es puntero absoluto en el torneo de primera división. Alianza Lima levantó un 0 a 2 ante Melgar y sobre el final, en los últimos 5 minutos, muy al estilo Benguechea, alcanzó a empatar el partido 2 a 2. Partido con muchos goles, con emociones, con un fútbol, en mi opinión, todavía chato. Se ha jugado también la Liga de Naciones, Italia sorpresivamente le ganó a Holanda 1 a 0, ha ganado Polonia. Erlein Haaland ha vuelto a marcar con la selección de Noruega que goleó en su partido. Vamos a entrar al detalle de lo que fueron los encuentros de hoy en el fútbol europeo. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlito. Hola, Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros, a la gente que nos sigue a través de las cuentas de Depor, de FullDeporte. Sí, partidos emocionantes por los goles, por el desenlace hacia el final de cada uno de ellos. Hay que mencionar que Universitario es un justo puntero, tiene creo yo el mejor ataque del campeonato hasta el momento y lo viene demostrando fecha a fecha. Y es por eso que con 22 unidades se ha hecho bastante fuerte, sobre todo en ofensiva, que logra capear, digamos, hasta cierto punto, alguna fragilidad que pueda tener durante el desarrollo en la parte de atrás. Además, el peso ofensivo que tienen básicamente tres jugadores, ¿no? Hover, Dos Santos y el otro opuesto se lo pueden disputar, creo yo, entre Urruti y Quintero, ¿no? Ahí no hay, digamos, en lo personal, en lo que yo considero, uno que destaque más allá de que el panameño sea el titular en esta oportunidad y lo venga haciendo generalmente, ¿no? Pero creo yo que el nivel entre Urruti y Quintero es muy parejo, cualquiera de los dos podría ser titular y el equipo no se afectaría. Ahora, Alianza Lima sorprendió con una alineación con muchos reservistas, tenía problemas de suspensión, de lesión también, Eitan Eskenazi. Estaba perdiendo 0 a 2 contra Melgar, parecía que por fin el equipo de Bustos levantaba su nivel, se alzaba con una victoria importante y sobre el final le quemaron la película. ¿Qué tal, Eitan? Hola, Evi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, igual a mis compañeros y a todos los que nos están siguiendo en Facebook y YouTube. Bueno, sí, hoy día Alianza rescató un punto, la verdad, contra Melgar, anotó dos goles, faltando cuatro minutos, ¿no? Patricio Rubio, que ingresó en el segundo tiempo, anotó a los 86 y a los 93 minutos, Miguel Cornejo, un futbolista juvenil, también anotó el gol que significó el empate, que bueno, en realidad no me parece un buen resultado para ninguno de los dos, la verdad que Alianza necesitaba ganar, pero también Melgar venía buscando recuperarse, ¿no? Porque también ha conseguido malos resultados desde que regresó en el torneo. Pero bueno, fue un empate 2 a 2 y poco a poco, con los pocos jugadores que ha tenido Alianza hoy día, que son, digamos, titulares habituales en el equipo de Salas, poco a poco Salas va encontrando, digamos, el funcionamiento que él quiere, ¿no? Aunque todavía me parece que está lejos de ser perfecto. Bueno, ya lo vamos a hablar también con Carlos Esquivel, sobre cuál es la formación que va a terminar encontrando Salas, porque hay algunas posiciones donde va ubicando jugadores que no le habían rendido del todo bien, que ahora, digamos, empiezan a aparecer, que pueden ser interesantes. Vamos a conversarlo en un instante también. Ya estamos con Carlos Univazo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Universitario se perfila como el probable campeón del torneo Apertura? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos los presentes en la mesa, a todos nuestros seguidores. Yo creo que en gran parte tiene el favoritismo porque los equipos que iban siguiendo los de a poco se están cayendo. Cristal, no sé si tendría tiempo de alcanzarlo si mantiene la racha y en realidad la situación de la U es cómoda. Ahora, hay que recordar que la U también con Comiso tenía una situación cómoda hace un par de años y tenía cinco puntos de ventaja y no logró ganar. ¿El año pasado? El año pasado, perdón, ¿no? El año pasado, sí, tenía razón. Tenía cinco puntos de ventaja y no logró obtenerlo. Ahora, podríamos decir que... El fútbol es el fútbol, ¿no? Pero va bien, ¿no? ¿Podríamos decir que Comiso está usufructuando la buena herencia que le dejó Gregorio Pérez? Bueno, le dejó sobre todo un muy buen plantel, ¿no? Le dejó un muy buen plantel donde los cinco extranjeros funcionan. A diferencia, creo que es el único equipo donde los cinco extranjeros funcionan. Y el sexto, porque para mí Hover es casi un sexto extranjero, porque es un elemento formado en Uruguay, es formado en Peñarol. Prácticamente tiene seis jugadores extranjeros y los seis funcionan muy bien. Entonces, esa es una ventaja que tiene sobre el resto. Si tú contratas cinco extranjeros o seis y son de un buen nivel en el fútbol peruano, vas a hacer de todas maneras una diferencia. De acuerdo, Carlos Esquivel. Sí, 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 Carlos Univas. Ahora, ojo, que igual hoy día debió ganarlo muy fácil, terminó pasando apuros. Bueno, Comiso comenzó a sacar a los que estaban jugando mejor. No sabemos cuál habrá sido el criterio. De repente, hacer algún tipo de rotación. Pero sacó a Hover, sacó a Quintero, sacó a Santillán. Y es evidente que lo que puso en reemplazo no estaba al mismo nivel. Y yo creo que si Zúcar hubiera estado en el banco, también sacaba a Dos Santos. Pero como no tenía otros nueve, no lo sacó. Pero igual yo creo que lo sacaba. Muy bien. Entonces, cuidado con eso. ¿Tú piensas lo mismo, Carlos Esquivel? ¿Está universitario enfilado ya en recta directa hacia el campeonato? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, a todos los seguidores. Bueno, para empezar, yo no creo que lo de Comiso sea una herencia nada más. Me parece que Hover ya estaba, Quintero ya estaba, al mago Millán lo traen el año pasado, ya en Ferrari. Me parece que fue el encargado de hacer eso, no fue el profesor Gregorio Pérez. Bueno, en todo caso, la U venía bien y ahora la ha repotenciado. Tiene en todas sus líneas... ¿Millán llega en enero? Sí, me llega en enero, pero ya estaba en conversaciones desde el año pasado. Ah, ok. ¿Llega junto con los otros? Bueno, llega junto con los otros, pero Hover y Quintero ya vienen de atrás. En Alonso sí es buena la contratación, hay que reconocerlo. Alonso y Dos Santos son muy sólidos. Alfajeme, como jugador, ha crecido mucho, se ha adueñado de la media cancha, es sólido en la recuperación. Y Comiso tiene una filosofía de juego bastante efectiva, que es presionar en la media cancha y después de presionar, hacer unas transiciones rápidas con Hover y con Quintero, rápidos, los dos están jugando bien, efectivos, y un delantero que es letal, que está en racha y que está realmente, no sé si está en un millón, un millón y medio, pero está pagándose solo con goles. Ahora, lo que yo pasó en el segundo tiempo, solamente para terminar, lo que pasó en el segundo tiempo fue que la UCE quedó sin piernas porque hace una presión tan fuerte en el primer tiempo que Alianza Universidad le empezó a manejar la pelota por todo lado. Entró Jacques Duran, entró Jacques Duran, a los 10, 15 minutos empezó a moverla y generó así nomás. A los 2, 3 minutos metió un pase gol y después fue todo de Alianza Universidad. O sea, apretando, apretando, han pedido el tiempo los de la UCE. Se quedó 3 a 2 con 2 goles de Charapa en el Gifo y la verdad es que se hace expulsar este chico Ceballos, Ceballos, al minuto 77, porque si no se hubiese hecho expulsar, si no se hubiese hecho expulsar, yo creo que el resultado hubiese sido otro. Bueno, pero Universitario, bueno, antes de entrar a detallar lo que fue y a desmenuzar el funcionamiento de la UCE de esta Alianza Universidad, que se muestra irregular a diferencia de lo que había sido el inicio del torneo, para luego también hablar de Alianza Lima, seguramente ustedes han consumido todo lo que tenían de primera necesidad durante el fin de semana. Así que ahora escriban a Lumingo.com, al supermercado, les ponen los productos de primera necesidad en la puerta de su casa, desde 3 soles el delivery. Ahí está, abajo lo leen ustedes, Lumingo.com, ya mismo a su disposición. Universitario, sí, Aitan, te escucho. Sí, para complementar lo que dijo Carlos, sí me pareció un muy buen primer tiempo de Universitario, dominó prácticamente los primeros 45 minutos del partido, sin embargo, pienso que todavía, bajo comiso, todavía no pueden sostener el ritmo durante los 90 minutos, porque en el segundo tiempo el equipo decayó, digamos, totalmente, y también incidió bastante el ingreso de Jack Durant en Alianza Universidad, sacaron a Pajoy, que estuvo muy lento, no aportaba mucho en el funcionamiento, y Jack Durant, por más que viene una lesión, yo creo que aportó más en el equipo, pero en el universitario rescato bastante a Alejandro Hover, que de los ocho goles que han anotado desde que han vuelto, ha incidido en cinco goles, anotando dos goles, dos asistencias, perdón, tres asistencias, y Jonathan dos Santos ya suma nueve goles en el año, ¿no? Lo cual dice bastante bien de él, de su fichaje, que fue una buena elección. Muchas gracias. Estuvieron, perdón, Solano y Bonillo, estuvieron hoy día viendo el partido, y seguramente están observando, a ver si, tal vez podría haber una sorpresa, era como Católica. Al Santillán. Santillán, Dios pienso. Qué bárbaro. Hizo un buen gol, ya me vas a decir por qué qué bárbaro, hashtag Full Deporte por Depor, Full Deporte, X, el signo por, Depor, ese es el hashtag para que nos sigan en las redes sociales, y también para que nos envíen sus comentarios y sus opiniones que vamos a leer cuando nuestro productor me las empiece a enviar. Decías, Carlos Esquivel. Sí, bárbaro, porque Santillán, que no ha sido convocado para la selección local, tiene una intensidad muy buena, este, va y viene, va y viene, marca bien, se proyecta bien, y ahora está. Buena técnica de bola, le pegó bien a la pelota. La empalma con todo el empeine y ya viene a hacer su segundo gol consecutivo y, o sea, tú tienes a un lateral que es intenso, que marca, que se proyecta y que tiene gol. De acuerdo, ahora, yo no sé si coincidan conmigo, pero yo vi, por lo menos en ese primer tiempo, Alianza Universidad con una defensa que era un flag, o sea, nosotros le hacíamos goles a la Alianza Universidad en ese primer tiempo, obvia, porque le entran muy fácil por los costados, desbordó Hooper cuando quiso, pasaron los laterales, cuando había que la necesidad de un cierre de un lateral nunca estaba, había, digamos, flaquezas en la mitad de la cancha, no sé si ustedes lo vieron igual. Los centrales que tiene Alianza Universidad, Cánova y Gambetta, son jugadores que ya tienen años jugando en primera división, que se puede decir son experimentados, pero los dos laterales hoy han sido el punto flaco de Alianza Universidad y por ahí prácticamente Hooper y Quintero, cuando entró Urruti también, hicieron, digamos, su agosto, como se dice, aunque estemos en septiembre, pasaron las veces que quisieron, combinaron bien, sacaron centros, lo aprovecharon de la mejor manera, producto de ello es que sobre los 35 minutos ya ganaban 3 a 0. Yo creo que también, más allá del repunte de Alianza Universidad, tiene que ver, aparte de los cambios, creo yo que la U ya se sintió ganador, luego de esa exhibición que hizo y por ahí que bajó un poco de revoluciones y por eso también la reacción de Alianza Universidad que pudo descontar en dos ocasiones. Pero más allá de todo ello que ha descrito Carlos Esquivel, del buen funcionamiento que tiene la U en la parte de arriba, de Alfajeme que se come la cancha, del lateral, de los dos laterales Corzo y Santillán, que tienen muy buena marca y también proyección más Santillán que Corzo, hace que la U sea uno de los equipos sólidos. Muy bien. Voy a leer algunos mensajes antes de hacerle una pregunta a la mesa para pasar a hablar de Alianza Lima. Jorge Luis Trillo dice, hola Eddie y a todos en la mesa, comiso muy mal en los cambios, el partido dura 90 minutos, la soberbia te puede pasar factura, buen programa. Gianfranco Flores, con todo el respeto del caso, ¿cómo vas a preguntar que la U es herencia de Gregorio Pérez y que comiso se está beneficiando de eso? Se lo digo hoy, si hay alguien que puede sacar campeón a universitario es Ángel Comiso, pero siempre agradecido con el profe Gregorio. Ahí era la, ese era el mensaje de Gianfranco Flores Comiso. Cristian Milián, lamentablemente, él nos escribe desde Argentina, lamentablemente vio un alianza desdibujado, falto de ideas, esperemos mejores. Ojo con Sebastián Cabero, buen jugador, tiene cositas de Seon Heung-min, el surcoreano del Tottenham. Dieciocho. Enrique Ormeño, universitario es un club que tiene un conjunto sólido y variantes en la banca y comiso se equivocó en los cambios. Israel, Cristian Cama y Dale U, pero a tener más cuidado con los cambios o mejor dicho el momento de los cambios. Víctor Perochena, este me hace acordar a un viejo personaje. ¿Qué es cierto sobre la posible compra de Dos Santos por parte de Alianza Lima? Nada cierto, eso no es real. ¿Quién dijo eso? Esquivel, ¿tú inicias ese rumor? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Víctor, eso lo escribió Víctor, no le vamos a decir el loco porque no lo conocemos y sería una falta de respeto. Víctor Perochena escribió eso. Un abrazo, Víctor, gracias por seguirnos y por escribirnos. La pregunta es, ¿Aldo Corso es el lateral alternativo de Advíncula hoy todavía? Bueno, yo creo que sí, déjame solamente para que no se me vaya la idea de Aldo Corso, es ¿por qué abraza a Corso siempre? ¿Por qué siempre hace esos penales? El penal es increíble, ¿no? ¿Cómo no puede haber aprendido un lateral que es mundialista? ¿Por qué comete esos penales de abrazar? Es algo que yo le quisiera preguntar realmente. La gente le han puesto abrazo Corso. Sí, no es la primera vez. Es la primera vez que se lo cobran, creo. Exactamente, no es la primera vez que lo hace, pero es la primera vez que se lo cobran. A partir de aquí creo que van a aprender. En un clásico había sucedido, ¿verdad? Claro. Varios, sí. En varios partidos, inclusive en un canal donde estuvimos antes, creo que fue motivo de dos horas de debate respecto a eso y llamamos al árbitro inclusive para ver qué había pasado. Bueno. En realidad esos penales se cobran. Pero por eso digo yo, o sea, cuando cometes ese tipo de errores. Yo a Corso no lo estoy viendo en su mejor nivel. No suma en ataque como sumaba hace un par de temporadas. No está en la marca al mismo nivel de eficiencia que tenía antes. Y comete esos errores que pueden ser graves a la hora que juegas una competencia internacional con más razón. Me pregunto entonces, ¿no asoma una posibilidad de otro lateral derecho más allá de que Gareca siempre tiene su grupo? Creo que Corso no está mejor que antes, pero no se me ocurre qué otro lateral podría ser. Luibera Aguilar evidentemente no, porque recién tiene pues 18 años. Cabello tampoco, porque no ha jugado, no está jugando bien tampoco este año. Carlos Neira. Percy Prado está sin equipo. Pero Percy Prado ni siquiera tiene equipo en ese momento. Carlos Neira podría ser el de Melgar. Carlos Neira, que era de Boise, ahora es de Melgar. Podría ser, pero no hay un lateral que uno diga. El muchacho, el muchacho que pasó de Cantolau a Cristal. Cabello. Cabello. No, está en su plente en Cristal, Cabello. Pero es que no juega. Desde que está aquí, ya juega mal. Yo una cosa quiero decir ahí. Tal vez este año no, pero Cluibera Aguilar va a ser el titular y lo va a sentar seguramente a Jorge. El próximo año. Lo que yo quería decir sobre Corso es que puede sonar reiterativo, puede sonar reiterativo, pero hay jugadores que venden más en la selección que en sus clubes. Y para mí Corso es un caso de esos, porque lo que yo le he visto rendir a Corso en la selección no se lo he visto en ningún club. Corso. No, se ha planchado por la cara. Es la apreciación personal que yo tengo de Corso. No, de acuerdo. Defendiendo a la selección y defendiendo al club en la San Martín, en Alianza, ahora en la U, donde haya jugado, lo que ha actuado Corso cuando ha sido titular en la selección, no se lo he visto en ningún club. Bueno, es lo que pasaba. Eso para mí merece una oportunidad. Merece seguir. Máximo en la selección. Es lo que pasaba con el Chorri Palacio, ¿no? El Chorri Palacio en los tecos nunca rindió como en la selección. Y en sus clubes en general, salvo al inicio en Cristal, pero en sus clubes en general el Chorri nunca tuvo el nivel que tuvo en selección. Lo que sí tiene el Chorri es la inteligencia de pedir a Lumingo.com. Entra a Lumingo.com, haces tu pedido, pagas online, lo ponen por tres soles en la puerta de tu casa. Baratísimo el delivery. Lumingo.com a tu disposición. Bueno, ¿volteamos la página crema o quieres cerrar el epitafio para la página crema, Carlos? Sí, solamente una cosa respecto a lo que ha dicho Carlos Álvarez. La mayoría de los futbolistas en la selección de ahora rinden mucho más allí que en sus clubes. Podríamos hacer una larga lista. Galeces, Flores, muchos. Así que no es una excepción, Corso. Eso es cierto. Muy bien. Vuelta de página. Hablamos de Alianza Lima. ¿Qué pasa con Alianza Lima? Mira. Quiero dejar una primera idea con respecto a mi punto de vista para que después ustedes desarrollen las que tengan ustedes. Cuando la propuesta de un equipo tiene la elaboración y la pretensión que tiene Salgas, cuesta mucho más encontrar el funcionamiento que cuando tu propuesta es sin la pelota, defendiendo y contraatacando. Es más fácil armar un equipo así que armar un equipo que la maneje, la maneje, la maneje y genere situaciones de gol. Le va a tardar a Salas, pero creo que va a encontrar el funcionamiento. Por ahora no lo encontró porque su propuesta hace más difícil encontrar el funcionamiento, pero los escucho. Yo voy a decir una cosa muy breve para que los demás tendrán mucho para explayarse. Yo creo que para hacer una propuesta así, completando lo que tú estás sosteniendo, tienes que cambiar a todo el plantel o a la mayoría, porque este plantel no está armado para la idea de juego que tiene Salas, que dicho sea de paso, ha llegado con el plantel hecho. Entonces, la idea que él tiene de la pelota bien jugada, ras de piso, el toque de alianza tradicional, por esa razón por la cual Marulanda lo trae, no se condice con los jugadores que tiene hoy en el plantel. La mayoría, no digo todos, no digo todos. Ahora, yo dejo una reflexión para que los demás ya se explayen. Con todo lo que gastó alianza, con todo lo que invirtió, hoy empató muy bien, perfecto, una buena reacción en los últimos minutos, perfecto. Pero con todo lo que gastó, con la cantidad de jugadores que llevó, es explicable que haya presentado el equipo que presentó hoy. O sea, tenía en la banca prácticamente más de la mitad de los juveniles. ¿Dónde están todos los grandes fichajes que llegaron a alianza y que en su mayoría ahora no les sirven? O se han ido, o están lesionados, o no son considerados por bajo rendimiento. Contrató bien alianza, porque ojo, los juveniles hoy sacaron cara en el partido y fueron en gran parte las figuras descoyantes del duelo. Cabero, Cornejo, Cornejo, sí, no Cabero, Cornejo, Perreira que entró, Edina, en fin, el lateral derecho que ahorita no me acuerdo que jugaba en Vallejo, Edina, esos son los que tomaron el peso del partido. ¿Y dónde están los grandes fichajes de un equipo que supuestamente es el favorito para ser campeón en la apertura? Muy bien, pregunta que nos deja Roger Vidal. Más que una pregunta, es una opinión que yo quiero trasladarles a ustedes para que me digan qué piensan. Roger Vidal dice, pésimo el nivel de Alberto Rodríguez. No, no lo veo pésimo. ¿Se equivocó en salida un par de veces? Se equivocó en salida una vez sobre todo y él mismo la corrigió. Él lo corrigió, pero tuvo como 4 o 5 que llegó a tiempo y el error de Alianza no va atrás. El error de Alianza está en la media cancha bien marcado, porque no hace jugar a sus extremos, porque no alimenta a su hueve, porque amarra la pelota, porque se enreda. Es decir, Cornejo ha jugado bien en el juvenil, vamos a llamarlo 20 años, pero no tiene la experiencia y entonces no tiene esa fluidez. Pero lo hizo bien. Pero Haaland no tiene experiencia y tiene 30 goles, creo, en el año. Bueno, pero Haaland es un jugador excepcional y ya tiene más de dos años en primera. Pero lo que yo te quiero decir, Eddie, es la media cancha que ha armado Salas no es para jugar un 4-3-3. Yo lo dije acá hace ya una semana, Salas yo pensé que se iba a armar un 4-4-2 como terminó jugando, porque un 4-4-2 es el sistema más fácil que hay en el fútbol, es el más práctico y que te permite lanzar más directamente. En cambio el 4-3-3 hace que uno tenga que salir elaborando poco a poco. Bueno, pero eso depende de la propuesta del técnico. Carlos Álvarez, Eitan, quiero escucharlo. A ver, lo que yo creo que pasa con Alianza al margen de que contrató mal y que Salas ha llegado con el equipo armado y que para esta fecha tuvo la, no sé si mala fortuna, mala suerte o cómo llamarle, que tenga entre suspendidos y lesionados a seis jugadores que normalmente son titulares, creo yo que Alianza no va a encontrar el funcionamiento porque perdió peso ofensivo. Da Silva, para mí, discúlpenme lo que voy a decir, pero es un exfutbolista. No, porque no es posible que un jugador a la edad que tenga, menos de 25 años, se lesione cada vez que entrena y que sus lesiones sean generalmente musculares. Entonces ahí hay algo que no anda bien. No sé si es la parte disciplinaria, no sé si es la parte de no saber cuidarse, pero bueno, ese es otro tema que la gente de Alianza tendrá que investigar, tendrá que analizar y poner en una balanza cuando llegue el momento de la renovación o no renovación. Entonces, se había puesto mucha esperanza en la Silva. Este jugador, para mí, perdieron ahí plata. Se fueron dos. Se fueron los dos uruguayos. Los dos uruguayos que generalmente podían servirle de alguna manera como peso ofensivo. Y han dejado prácticamente a Rubio y al Chico Sánchez como los únicos delanteros visibles de este equipo. Dos jugadores, uno que viene con falta total de fútbol, que es Rubio y que recién se está poniendo físicamente bien y que, digamos, se sabe también que tiende a subir de peso y que por eso hoy no arrancó, porque lo están trabajando físicamente para que pueda llegar a un mejor nivel. Y Sánchez, bueno, más allá de las actitudes, ganas que pone, todavía no está, digamos, con la experiencia necesaria, que la puede ganar, sí, pero hoy para Alianza no es solución, lamentablemente. Bueno, quiero escuchar un ratito a Carlos Esquivel, pero antes, Eitan, dime tu punto de vista sobre Alianza para que Esquivel cierre. No, de acuerdo con lo que dice Carlos Álvarez, me parece que el punto más bajo de Alianza es justamente el tema de los atacantes, la parte ofensiva, y eso es lo que nos permite a Salas poder mostrar totalmente su estilo de juego, su sistema, porque posesión y domine balón sí lo tiene y está reflejado en las estadísticas del partido, o sea, tuvo 61% de posesión de balón versus 39% de Melgar, 7, el tema justamente, el punto, ahí el flanco es, 7 remates al arco de Alianza versus 16 de Melgar, entonces, en ese aspecto es justamente lo que está fallando el equipo de Alianza, y que bueno, no puede anotar goles, y necesita después de un gol al último minuto. No recuerdo ahorita, no recuerdo ahorita, Eddie, cómo fue el porcentaje de posesión en el partido con Cristal, pero salvo, que creo fue muy parejo, por ahí el 51-49, pero salvo ese partido, después Alianza, los demás partidos que ha jugado los ha dominado abrumadoramente, en comparación a lo que exhibía Alianza en otros años, o sea, me refiero del año pasado, desde el 2017 hacia el 2019, donde la posesión no era importante para Alianza, hoy Alianza tiene la posesión, lo que le falta encontrar con el partido que ha perdido, es justamente la contundencia. Muy bien, Carlos. Tiene la posesión, pero tiene muchos errores en salida, precisamente por esa insistencia en salir tocando, y hoy se equivocó bastante en ese aspecto. Me escribe Carl Martín, saludos, ¿qué pasa con Alianza que no remata al arco? Tres tiros directos en todo el partido, ahí está en la línea de que no tiene poder ofensivo más allá de la posesión. Eden Ortiz, las conclusiones del partido de Alianza, dice, lo malo, Butrón está sin ritmo futbolístico, Antecristal se comió el gol de Herrera, y hoy un gol de cabeza desde fuera del área. Lo bueno, con el correr de los partidos, los juveniles vienen respondiendo, hoy Cornejo, Ferreira, Aguilar y Cabero, corrieron y mostraron más que jugadores como Arrué y Gómez. Lo peor, Arrué sigue conduciendo más de lo que juega, y Zúñiga no muestra nada. Pregunta para todo el panel, dice Roger Vidal. Todos los equipos de la Liga 1 están entrenando a sus equipos sub-20, es preocupante de cara al futuro de los campeonatos de menores y el futuro del fútbol peruano. Parece que este 2020 ya está perdido para los menores. Opiniones para cerrar Alianza. Sí, yo quería opinar. ¿Quién tiene la culpa de haber contratado mal? El Fondo Blanqueazul. El Fondo Blanqueazul lo ha contratado, como yo lo he dicho ya varias veces, por el margen. Por el nombre, por, no sé, la imagen. Beto da Silva, se le dijo que Beto da Silva ha salido lesionado en cinco clubes. Hace cuatro años que no juega. Azpues sabía los problemas que tenía. Gómez se sabía los problemas que tenía. Deza se sabía los problemas que tenía. Es decir, todos estos jugadores se sabían los problemas que tenía. No es algo novedoso. Pregunta. Sí, un ratito, solamente. La posesión no sirve para nada. Lo que interesa son las ocasiones de gol que ha generado. Alianza no llegó nunca, nunca en el primer tiempo. Recién en el segundo tiempo. Y después, los juveniles, los juveniles de Alianza Lima. El chico Cabello tiene 18 años. Julibert Aguilar tiene 17 años. ¿Qué conclusión le saco? Mejor inviertan en los juveniles en vez de estar trayendo a tanto jugador que es puro dólar, pero no rinden. Esa es la duda. Si no tienes capacidad para elegir bien los jugadores con los que te vas a reforzar, mejor apuesta por tus juveniles. Yo creo que tanto dinero que ha invertido, mínimo, lo que tú le puedes pedir es que los suplentes tengan el mismo nivel de los titulares. Lo que pasa es que yo creo que este equipo se armó para Bengochea. Este equipo se armó para Bengochea y no para Salas. Pero Bengochea no trajo a Zúñiga. En el camino, no lo trajo, pero digamos, pero no es... Pero una pregunta, porque todos hablamos de Salas y de Bengochea. Y le pregunto yo, ¿cuál es el rol de Marulanda? Eso es. Marulanda supuestamente es como el gerente deportivo, pero me parece que no sabe contratar. Él habla bien, habla muy bonito, pero no sabe el fútbol, me parece. ¿Cómo no va a saber contratar Marulanda? ¿Cómo no va a saber de fútbol? Si Marulanda ha sido campeón de la Copa Libertadores como presidente de Atlético Nacional y como director general. Pero eso será en el pasado, ahora. Yo te estoy hablando de ahora. No, 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 no. Te estoy hablando de tres años atrás, el 2016. Carlos Esquivel. Tendrías que decir que se olvidó. Se olvidó ya, se olvidó. Lo que quiero decir, Carlos Esquivel, es que hay que ir despacio con el juicio. Porque sacar conclusiones a la ligera y decir, no, este no sabe contratar. Y como dice Carlos Álvarez, ha salido campeón de Libertadores, es una ligereza. Lo que sí creo es que así como uno a veces acierta, también se equivoca. Pero la responsabilidad no es solo de Salas o de Bengochea en función a quienes trajeron, sino que el Fondo Blanquiazul contrató a un gerente deportivo para que ayude en la toma de decisiones. Y ese gerente deportivo, yo no voy a decir es culpable o no sabe nada, pero tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Solo para responderle a Carlos Álvarez y para cerrarlo del tema de Marulanda. Él puede haber sido presidente. Eso es administrativo. Gerente deportivo se encarga del fútbol. Eso es distinto. Cosas distintas. Y yo para mí lo creo. Ojo, él no fue gerente deportivo. ¿Tú hubieses contratado a esa? Él es director deportivo. La misma función que tiene Juan Carlos Obrito. Bueno, director deportivo. ¿Tú hubieses contratado a Dessa? ¿Hubieses contratado tú a Beto da Silva? Si me lo pide el técnico, sí. Si me lo pide el técnico, sí lo contrato. Yo, por ejemplo, mira. Yo creo, por ejemplo, que la idea de comprar el pase de Beto da Silva, comprar el pase, no creo que sea una idea del director deportivo en este caso. Eso ha sido de los inversionistas. Exactamente, que creyeron que iban a hacer un gran negocio con él. Entonces, ahí, descargo de Madrulanda. Muy bien. Él puede decir, bueno, que venga, pero decir, compren el pase, no es idea de él. Les cuento que iba 1-1, terminó sobre el minuto 27 del segundo tiempo con gol de Luis Iberico. Ganó UTC 2-1 a Sport Boys del Callao. Binacional va a jugar el partido de las 6 de la tarde contra Cienciano. Ahora en la tabla universitario, 22 puntos. Salirá a esa universidad 18. Hay Acucho con un partido menos, 17 puntos. Se podría poner a 2 puntos de la U. Cienciano tiene 15, Manucci 15, UTC 15 con esta victoria. Binacional 14, Vallejo 13, Garcilaso 13, Alianza 13, Cantolao 13, Cristal 12 puntos. Huancayo 12 puntos. Melgar 12 puntos. Municipal 11 puntos. Boys 10 puntos. San Martín 9, Stein y Yacuabamba 7 cada uno. Atlético Grau 3 puntos. Miren que los tres últimos son equipos de la federación. Qué curioso. Vamos a ver cómo viene el camino en lo sucesivo. Vamos a pasar a hablar de la Liga de Naciones de Europa. Donde seguramente Itan Eskenazi nos tiene los resultados. Pero antes, Joel, Giovanni y Nostroza. Tenían un director técnico de la jerarquía como rusos. No rindieron nada y tuvieron que rescindir el contrato. Regresó Benguechea y llegaron a la final. Ahora tienen a Salas y realmente ese equipo que no lo formó él, excepto Rubio, no sabe a qué juega o no lo entienden. O qué es que Alianza solo sabe jugar a la manera de Benguechea. Bueno, es como para reflexionar y observar la evolución que muestra Alianza en los próximos partidos. Liga de Naciones de Europa. A mí me ha sorprendido la victoria de Italia sobre Holanda. Sí, eso fue hoy día, Italia sobre Holanda. Pero bueno, ayer en fin de semana España derrotó 4-0 Ucrania y metió a Bola Nzufati. Que con ese gol se convirtió en el anotador más joven de la historia. El extremo de Barcelona. Así que bueno, viene en buena racha en su selección. Vamos a ver también qué tanto la aporta a Barcelona. Alemania por su parte empató con Suiza 1-1. Todavía no logra mostrar su mejor versión. Hace tiempo no muestra su mejor versión alemana. Es que para cambiando mucho el equipo, Lowe. En la edición pasada de este mismo torneo no les fue tan bien. En el Mundial les fue decididamente mal. Y ya, entiendo que Lowe todavía tiene un gran crédito. Pero igual, él puede decir que juega de mentira estos torneos, muchos suplentes, vayan de vacaciones, no están estos jugadores ahí. Pero igual, hace mucho tiempo que no vemos desde que... Yo creo, Carlos, que Alemania en el Mundial va a ser la base del equipo que ganó la Copa Confederaciones de Rusia. Que lo cambió todo para jugar el Mundial. Pero en ese torneo, seguramente con Goretzka, con Draxler, con Kimmich de lateral, con los tres de ataque, Gennabry, Leroy Sané y de punta Tim Werner, yo creo que Alemania es un candidato. Estos torneos son claramente para probar. Yo lo que veo que Alemania tiene, le sobra, debe ser junto con Brasil, las dos potencias máximas del fútbol mundial a todo nivel. Y tienen tres equipos titulares como para regalar. ¿Junto a Brasil? Junto a Brasil, sí. Brasil, solamente tienes que encontrarle la manija de que se entiendan bien los jugadores y que se lleven bien. Brasil, el Mundial pasado para mí, fue mucho más que Bélgica. ¿Brasil tiene mejor plantilla que Francia, que Inglaterra? Mira, va por ahí. Yo no quiero decir esta tiene más o no, porque son sus... Que Inglaterra sí. Sí, ayer vi el partido contra Islandia e Inglaterra le ganó en el último minuto con un penal jugando horrible. Es decir, en cambio Brasil tiene, en todas las posiciones, tiene dos, tres jugadorazos que juegan... Pero yo creo que están en proceso, yo creo que están en proceso de formación. Inglaterra tiene la base del equipo campeón mundial sub-20, fue campeón mundial sub-17, fue semifinalista en el último mundial, quedó cuarto detrás de Bélgica, pero en Inglaterra compran en Lumingo.com, desde 3 soles el delivery, ponen el producto en la puerta de tu casa, Lumingo.com está a tu disposición, aprovecha. ¿Qué más resultados, Eitan? Para comentar, como está mencionando Inglaterra, y antes de que leas los comentarios, hablando de eso con el hashtag Full Deportes por Deportes, dejen sus comentarios y vamos a sortear un jugo de Univazo en cualquier momento. Muy bien lo he traído. Te hagan su comentario y el ganador ahí, Univazo, se va a contactar con... No, pero una camiseta, ya es la hora, una camiseta por ahí. En Inglaterra han separado dos jugadores, a Greenwood y a Foden, porque trajeron mujeres a la concentración, entonces los han separado, siendo justamente los más jóvenes del plantel, y que tuvieron una buena actuación el fin de semana. Eso por su parte, también Gales ganó 1-0 al último minuto a Bulgaria, y con eso también suman bastantes puntos. Y mañana, Francia enfrenta a Croacia, se repite la final del Mundial 2018. Va a rotar mucho, ¿eh? De Jam se ha dicho que va a cambiar todo el equipo titular. Lo que pasa es que no había varios que han dado positivo también. El papel, uno de ellos. Ha vuelto a dar positivo, ¿no? Bueno, no sé si se acuerda, comienzo en mayo, ¿no? Por ahí también había dado positivo, ¿no? Había sido separado. Pero bueno. Ahora, sí. Solo una cosita, antes de que se me vaya. Ansu Fati. ¿La posición de Ansu Fati es de extremo o es delantero neto? Extremo por izquierda. Por izquierda, ¿verdad? Sí. Porque yo lo quiero ver en Barcelona ahora con Messi, ahora que tanto se ha hablado de Messi. Yo creo que ya llegó el momento de que Ansu Fati sea titular o que más o menos se gane el puesto. Porque yo me acuerdo cuando Ronaldinho le dio la mano, la bienvenida a Messi, con ese pase de sombrerito, y Messi le metió su primer gol. Es como lo que podría pasar. Yo no digo que Messi sea igual a Ansu Fati, pero podría ser que estemos ante una nueva estrella que nace porque realmente 17 años y pinta bien Ansu Fati, ¿ah? De acuerdo. Muy bien. Sí, Carlos. Queda un bloque todavía, ¿no? No, estamos en el último, dale. Entonces, ya, entonces, yo no... Esta es tu penúltima, tu penúltima. Yo no quiero que este programa termine sin antes cumplir con lo que dijimos en nuestro grupo de WhatsApp. Carlos Esquive tiene que explicar los fundamentos por los cuales Ruiz Díaz, según lo que él sostiene, es más que farfán. No, 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 tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Me pones las palabras que no son y hablas... Bueno, bueno, voy a tratar de hablarlo rápido. Ruiz Díaz no puede ser marginado porque mide a metro setenta. Eso es imposible. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero nadie margina a Ruiz Díaz. No, no, no No pueden decir porque se ha dicho Nadie lo para Carlos, un momentito por favor Esta discusión está muy simpática Y la vamos a tener mañana La vamos a tener mañana Para que Carlos Esquivel tenga tiempo De hacer todos sus estudios Todas sus evaluaciones Porque además podemos Pasarle la captura De pantalla del Whatsapp Donde él dice que hoy Ruiz Díaz es más que Farfán Que tiene más gol Carlos Esquivel Cuando habla el burro mayor, los burros chiquitos Se caen Pero lo que quiero decir es Vamos a mostrar Y mañana vamos a debatir sobre Quién debería ser el 9 de la selección peruana Cuando haya que afrontar Eliminatorias en el mes de octubre Según se ha dicho Antes quiero dar, o sea, ese tema queda pendiente Es punto a favor de Carlos Uribazo Tienes tarea para mañana Carlos Esquivel Para encontrar todos los argumentos Sabidos y por haber Y de forma resumida Nos digas por qué Ruiz Díaz Hoy es más que Farfán Ya, pero solamente yo te digo El fútbol El fútbol es de los chatos Ya, ok El fútbol es de los chatos Bosnia-Herzegovina Cayó 1-2 ante Polonia Holanda cayó de local 0-1 Ante Italia Rumania le ganó a Austria De visita 3-2 Noruega le metió 5-1 De visita a Irlanda del Norte Volvió a marcar Haaland Que cada vez que juega hace goles En otro grupo B De la categoría B Escocia le ganó de visita en Praga La República Checa E Israel y Eslovaquia Empataron 1-1 Un par de informaciones más Antes de la última ronda Siempre nuestro amigo Desde Huánuco Johan Fretel Jason Martínez Jugará en el Ararat De Armenia Su club es bicampeón De la liga Y ha clasificado A la fase previa De la Europa League Por otro lado Esto está por confirmarse Para mañana Tarea muchachos Selly ya aceptó La oferta de Racing De Avellaneda Kane Rojas Kane Rojas Melgar Dice Países Bajos 14 partidos Sin perder Y viene una Italia Normalita Y les gana ¿Qué pasó con los guantes De Lipman? No los hemos visto todavía Lipman Dejó los guantes En imágenes nomás Ya le vamos a pedir Que los mande En concreto Claro Ahora jugo Para la gente Ahora jugo nomás Una frase solamente De cada uno Antes quiero decir Bien suspendido Ajustado a reglamento Djokovic En el abierto A los Estados Unidos No porque le pegó Un pelotazo intencional No porque le cayó No le cayó Evidentemente Agrava la situación Que le cayó A la juez de silla En la garganta Lo que puede ser peligroso No porque haya sido Con mucha fuerza O con poca fuerza Sino porque el reglamento De Grand Slam De los cuatro grandes torneos Indica que un jugador Por mal humor Por mal humor Por una protesta Cuando la pelota No está en juego Cuando el partido No está en desarrollo No puede lanzar una pelota Hacia afuera Poniendo en riesgo O a un juez O al público De manera que la suspensión De Djokovic Estuvo ajustada A reglamento Ahora sí Eitan Eskenazi Fórmula 1 Sí Se tuvo que retirar Y el carro Estaba ahí en medio De la pista A un costado Y sacaron la bandera roja Que significa que Los pits Digamos Se cierran O sea No podías parar A cambiar y antas Y Hamilton entró Y Ovinazzi También entró Y fueron suspendidos Con 10 segundos Entonces bueno Hamilton Cuando se reanudó La carrera Tuvo que quedarse 10 segundos En el pit Y bueno Estuvo en última posición Igual pudo retomar Y quedó en séptimo puesto Pero Tuvimos un nuevo ganador Que fue Pierre Gasly Sainz en segundo lugar Y el ganador El varias veces Ganador del París Dakar O del Rally Dakar Sí Pierre Gasly Así es Y Carlos Sainz El español quedó segundo Y Lance Troll El canadiense Quedó en tercer puesto Así que Fue una muy buena carrera Y emocionante También Para todos los señores De la Fórmula 1 Y para terminar Respecto al NBA Ayer Milwaukee Extendió La serie A un quinto partido Porque ganaron Y con eso Miami Sigue ganando 3-1 Los Lakers Empataron la serie Le ganaron a Houston Y hoy día Toronto enfrenta a Boston En el que van 2-2 Y los Clippers Se enfrentan a Denver Nuggets Que también la serie Va empatada 1-1 Listo Carlos Esquivel Ok Tapia jugó el fin de semana Con el Celta Un amistoso Los 90 minutos Parece que ya se hizo Titular del puesto Ruiz Díaz También jugó El día de ayer Los 90 minutos Perdió su equipo Pero él jugó Jugó bien Pacheco jugó 35 minutos Con el Fluminense La gente La torcida Lo quiere titular Porque realmente Entra Entra con la chispa Después a Araujo Le hicieron una entrevista Ayer Se ha hecho capitán Del M López Marcos López Se ha hecho ya titular Sancionado Carlos Álvarez Me comprometo yo A comunicarme con Salomón Para que nos deje los guantes Y poder sortear Ajá Perfecto Listo Carlos Carlos Univazo Pusiste un problema serio Para Carlos Esquivel Porque Roger Vidal Me dice Pero se salvó Se salvó Esquivel Ojalá pueda sustentar Ojalá pueda sustentar Mañana de manera brillante Porque de lo contrario Que te suspendan Hasta la próxima semana Bueno Para cerrar Simplemente Recordá que hoy día Ha salido una nueva investigación De una revista De La Capital De Once Una revista digital Donde sale La extraña relación Que tiene La Federación Peruana De Fútbol Con las casas de apuestas Algo que está prohibido Por estatuto FIFA Algunos dirán Pero los periodistas Tienen relación También con las casas de apuestas Y es verdad Pero la diferencia Entre el periodismo Y los otros estamentos Es que el periodista No tiene influencia Sobre los resultados De los partidos Un dirigente Un futbolista Un entrenador Si puede cambiar El resultado De un partido Por apuestas Y para cambiarlo Es más fácil Perderlo Que ganarlo Si es que quiere Influir en el resultado Y claro Buscar el golpe Buscar el golpe Por lo tanto Esa relación Es cuestionable Ahora Yo he leído También por ahí Queda tarea Para mañana Porque he leído Por ahí Que Cuando se trata De instituciones O sea No puede un jugador No puede un entrenador No puede un dirigente A título personal Pero instituciones Si pueden hacer Digamos Algún tipo De vínculo Contractual Con casas De apuestas Si Las federaciones Si Yo tengo una lista De aproximadamente 15 federaciones A nivel mundial Avaladas por FIFA Y una de ellas Es la federación peruana Que tiene el visto bueno O sea Ahí no se está cumpliendo No se está incumpliendo El código de ética De la FIFA Eso hay que aclararlo En ese sentido Porque yo tengo Yo tengo una relación De la UEFA De la CAF Que es de África De la Oceania De la CONCACAF Y de la misma CONMEBOL Con los nombres De las empresas De las empresas Que son patrocinadores De las federaciones Pero Solo Si Otro tema Nada más para cerrar No se si quiere decir Algo de esto No yo simplemente Quería agregar Que ya Ha habido Un incidente El año pasado Con un partido En la última fecha El cual Evidentemente Fue amañado Hasta comprar el video Y que Luego de la denuncia De esa casa De apuestas Se fugó Un jugador Ante la federación La federación A la semana siguiente Contrató O sea Hizo un convenio De sponsoría Con esa casa O sea Claro Eso es lo curioso Creo que Si no me equivoco Conocaba al UTC De Cajamarca Y a Piratas Así es UTC con Piratas Eita Querías decir algo Para no dejar De mencionar A otros deportistas Peruanos Hoy día Después de casi cuatro meses Volvió a jugar Juan Pablo Barías Participó en el Challenger De Francia Y perdió su partido Contra Danilo Petrovic 6-1 6-7 6-2 Y respecto a la selección Sub-18 De volei Ya están comenzando A entrenar En el Olivar Bajo el mando De Natalia Málaga A la espera Del sudamericano Sub-18 En Chile Que se va a jugar Este año La selección femenina Dices Femenina Si Sub-18 De volei Así es Muy bien Resultados Del US Open Tenemos el día de hoy Alex De Minor Superó a Basec Pospisil Por 3-0 Dominic Thin Que es el gran favorito Ahora Ante la exclusión De Djokovic Superó a Félix Auger Por 7-6 6-1 Y 6-1 Están jugando Mateo Berrettini Ante Andrei Rublev Y juega luego Francesc Serena Williams Serena Williams Serena Williams Serena Williams Serena Williams Cerramos Full Deporte Por hoy El día de mañana Volvemos 5 en punto Carlos Tiene que sustentar ¿Cómo? Con un gran debate Con un gran debate Carlos El fútbol Es de los chatos Los mejores De la historia Siempre han sido Es Que farfá Mark Kirchner Te va a volar la cabeza A Carlos Ejibel Te la está jugando Hablas a veces de más Muy bien Cerramos Full Deporte Por Depor Es el hashtag Síganos en Facebook En Twitter En Instagram En Youtube Fulldeporte.pe Suscríbanse Compartan los contenidos Igualmente los de Depor Los 3 Carlos Eitan Eskenazi Mark Kirchner Ernesto Gracias por estar aquí Y a ustedes por acompañarnos Hasta mañana Chau 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 Chau